Soñaba con ser actriz Andar las pasarelas De Londres a Madrid Vivir mil aventuras Volar sin ataduras Así yo la conocí Sirviéndome una copa Sin querer estar ahí Me dijo sin sonreír Ayúdame a huir de aquí Oh 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 Llegamos de este lugar El destino nos trajo aquí Agárrate tú de mí Como yo lo estoy de ti Escapémonos de aquí Escapémonos de aquí Yo no tenía la solución Si estaba ya perdida Peor lo estaba yo Se cruzaron nuestros caminos En aquella copa de vino Hoy nada nos detendrá Ven toma mi mano ya Huyamos de este lugar El destino nos trajo aquí Agárrate tú de mí Como yo lo estoy de ti Escapémonos de aquí Escapémonos de aquí Hoy nada nos detendrá Ven toma mi mano ya Huyamos de este lugar El destino nos trajo aquí Agárrate tú de mí Como yo lo estoy de ti Escapémonos de aquí Agárrate tú de mí Agárrate tú de mí